¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la media está lista, ¿no? Cuando vio uno, avance. Uno. Dos, balsa. Dos. ¡Un aplauso, señores! ¡Un aplauso para que se vayan a la merced! ¡Un aplauso para que se vayan a la merced! Virgencita de las Naciones Derroba las bendiciones a tus hijos Derroba vida en la ciudad de Lima y a nivel nacional Derroba tus bendiciones Para estos hijos que creen en ti Ayúdenos, protéguenos Brúyenos, Virgencita de las Terceres Derroba días Llegamos a ti, lloramos tu bendición Las personas que desean servir a la Virgencita Pueden hacerlo también para acompañar a la gente de la profesión, por favor Las personas que desean acompañar Pueden hacerlo, por favor, gracias Y ahí está la fe Para nuestra Virgencita de la Mercedes Arriba la Unión Leticia Arriba los fieles devotos Arriba los hijos residentes en la ciudad de Lima Arriba los hicimos en la ciudad de Lima Arriba los shifting de las terceres Te imploramos tu bendición Arriba la Unión Leticia Los señores de Uruguay y los chavillancitas de las velocidades, arriba el audio de la agencia, ¡el aplauso! ¡Los chavillancitas de las velocidades, arriba el audio de la agencia, ¡el aplauso! Cargadores por sus fieles devotos, les pedimos por favor bajar a la banda para poder hacer el cambio. Cuando digo uno, se quedan paraditos, cuando digo dos, es donde se sientan por favor, ¿ok? Uno, dos, abajo, todos, todos, todos abajo, abajo, abajo. Señores, un fuerte, fuerte voto de aplauso para la gente que se ha encargado de nuestra visita de la referencia. Ahora presentamos seis... Mujeres, mujeres, por favor, mujeres. ¿Atrás está? ¿Ya está bien? Uno más, sí, uno más, falta aquí. Ya está bien. 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 Ok, perfecto. Para el siguiente equipo, entonces, un ratito más, menos. Así. Así. Igual, cuando digo uno, todos abajo, encima, con el ángel en el hombro. Cuando digo dos, se levantan todos para arriba, ¿ok? Así es. ¿Listos? Uno. Abajo, todos, por favor, abajo, abajo. Dos. Uno. ¡Ahí está bien. Una Rolleín. Me hija yo me lo hemos aparecido. Que lindo! Ya está en ti. La emoción. Torra de Vincerve. ¡A nuestra viejancita! Oh Nuestra Señora de la Berset Inmaculada Madre de Jesús Querida y comprometida Madre de todos Tú creas el posible, lo imposible Lava todo el pecado de nuestras almas Para ser dignos de ese ritmo No nos desampares Escucha hoy todas nuestras peticiones Santísima, gloriosa, Virgen María de la Merced Y ahí está la fe de la devoción Para nuestra Virgencina de la Berset Y ahí están tus fieles devotos de la Unión Leticia ¡El aplauso! ¡Venga a las palmas! ¡Venga a las palmas! ¡Para nuestra Virgencina de la Merced y nuestros mayordomos paramos papá rojo hacemos un descanso ahí ya perfecto gloriosa Virgen María de las Mercedes señora de los desamparados protectora de los afligidos y de los cautivos mi alma se regocija en tu poder por esta vamos a hacer un pequeño descanso un momento, un momento tranquilo cuando digo dos todos en el mismo tiempo bajan el anda dos abajo un fuerte fuerte voto de aplauso para nuestra Virgencita por favor con todos los presentes por favor ahora necesitamos seis voluntarios más por favor ya que bueno que bueno mira como la Virgen llama todo ella lo hace todo todo es posible eso es lo que se quiere encima atrás ya mientras yo si estoy bien oh ok estamos estamos cuando digo uno todos abajo listo para ¿no? si uno todos abajo por favor todos abajo dos arriba seguimos en esta linda procesión y ahí está nuestro mayordomo Julio Alcino Payano y hoy acompañado de su hermana Nelly Payano en representación de Lidia Doñas que nos sigue en los Estados Unidos con esa fe para nuestra misioncita de la francere Juancita Ayano Sanita Aguas y con esa fe de la de la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias Gracias. Gracias. vallando en representación de Lidia Oñas que nos está mirando en el extranjero ¿sí? Perfecto, adelante por favor Perfecto Procesión por favor para dejar a nuestra vincancita en su lugar que el día de hoy ha sido alejillo y todos vamos a acompañar arrolladores amantes de Huacay En la fe Nuestra Señora de la Merced Inmaculada Madre de Jesús Querida y comprometida Madre de todos Tú que haces posible de lo imposible Lleva todo el pecado de nuestras almas para ser dignos de servirte Virgen Lucita de los Braceres No me desampares Escucha mis peticiones Santísima, gloriosa Virgen María de la Bracé Señora de los desamparados Protectora de los amiguitos y de los amiguitos Y de los amiguitos Y de los amiguitos para que tú puedas brindarme la protección que tanto necesito Por eso hoy Y de los amiguitos Que con mucha emoción Revemos este hermoso verano Virgencita de las Terceres Protege a Juancito Márez A su linda esposa A su familia Gracias 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 Uno Tranquilo Tranquilo Dos abajo Dos Abajo Y un aplauso para nuestros creadores Por favor Dejen las palmas Dejen las palmas Qué bonito Qué lindo Nuestro mayor Tomo de rodillas Ante nuestra virgencita De igles francés Patrona de la institución Hijo residente De la Unión Leticia Antarma Del año dos mil veinticuatro Vamos a ver Qué lindo Allá está la coordinación Roca activa Quiero agradecer Por esta linda coordinación A nuestra presidenta